Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y ando pisando todos los pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar No quisiste devorarme Pero yo sigo acá Arraga, con fuerza Tiene el karma, corre A ver si ahora te animas Y hice piedra de tanto aguantar Que tanta mierda me hice hasta acordar Y crezco, crezco, me hice grande Ya te puedo abrazar Vas de pueblo en pueblo buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás Si no te hiciste lastimarte Solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y ando pisando todos los pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar No quisiste devorarme Pero yo sigo acá Soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas JR DJ Kras U-Li-Suele-Kras Ya no siento nada Voy como anestesiada Tengo la alma tal vez un poco congelada Pero no pasa nada Nada No te asustes que voy sola Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Ready, steady, go Ahora Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis estimar Y ando pisando todos los pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar No quisiste devorarme Pero yo sigo acá Soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrastrar No pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas JR El garzón Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, ahora No te asustes el garzón Por ti soy lo que soy ahora Ready, steady, go La cobra La cobra Ay, esta es la boca pa' mí ¡Cállate, bro! ¡Cállate, bro!